Música Hoy cocinamos crema pastelera La crema pastelera que hemos hecho, que vamos a hacer ahora, es muy sencillita Lo único que os aconsejamos es, una de las cositas que hacemos nosotros es vainilla o canela En este caso hoy la vamos a hacer con canela Los ingredientes de toda la vida, leche, huevo y harina Y no engorda, está muy rica, crema pastelera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música